qué tal alumno cómo están muy buenos días hoy día sábado un sábado espectacular un sábado extraordinario miren el clima no está nublado pero nosotros le damos con todo a la topografía porque no es nuestra carrera es lo que nosotros queremos de lo que nosotros amamos y nosotros accionamos a los cursos de manejo de nivel óptico y estación total no entonces hemos puesto nuestro bm1 estamos acá haciendo los pasos para que los bm sean lo más preciso posible lo más plomeado posible porque estamos poniendo con el gps navegador del aplicativo el celular no y como ya sabemos el aplicativo siempre tiene un error no ahorita tiene un error de 9.94 metros ese es el error en la cual te da el aplicativo no entonces tenemos que hacer una serie de correcciones una serie de pasos para que con la estación total tú logres poner lo más preciso posible para que tu levantamiento no salga muy revirado o muy desfasado y eso es muy importante una vez que tú pones bien tus puntos tu bm1 y tu vista atrás o tu bm2 tienes que lanzar tus siguientes bm para que tú puedas plomear utilizando el método de la poligonal no es es muy sencillo no no es difícil simplemente tú tienes que salir bien plomeados tus bm para que puedas hacer tu trabajo del levantamiento topográfico o si no tu trabajo de precisión no como trazos de zapatas o colocar ejes no en la obra que te encuentre no puede ser canal pistas y veredas carretera lo que fuese no pero lo primero que tienes que hacer es plomear tú bien bien tus bm no si en caso no encuentras ahí tú un bm georreferenciado en orden c no con su plaquita pintado así de color ocre rojo si no encuentras bueno tienes que utilizar tu gps del celular no o si no tu gps garmin no cualquiera de los dos así que estamos tratando estamos haciendo de que nuestro levantamiento salga lo mejor posible no utilizando algunos métodos algunas técnicas no así que muchachos este vídeo sirve como informativo para que accionen y puedan llevar su curso de manejo de estación total no porque cada levantamiento puedes cobrar entre 500 600 hasta 800 soles y puedes ganar ya tu dinero no pues si estás estudiando consigues un trabajo de sábado y domingo imagínate 1600 yo creo que te caería bien no pero para eso para lograr eso tienes que accionar a los cursos de estación total para que puedas lograr tú hacer un buen trabajo topográfico no es difícil no es fácil tampoco pero lo logras practicando no y accionando a los cursos que estoy lanzando así que pónganse pila muchachos que lo que ustedes más necesitan es facturar facturar así que vamos a ver cómo vamos el resto del día queda muchachos